Fue un palo muy duro, ya que fue un partido que fuimos todos muy motivados, el primero de la Liga, que siempre estamos esperando a que llegue ese momento, notas como un crack y ya piensas que puede ser algo grave. Esa acción, esa jugada, la verdad que fue dura para todos, la verdad que lo vivimos con mucha tristeza, pero bueno, también nos sirvió de motivación, sabíamos que ya iba a estar prácticamente fuera toda la temporada y que se la tendríamos que dedicar a él. Buena sensación, ¿no? La verdad que sí, la mejor sensación es que hay. Pero bueno, me quedé con lo positivo, que salí de ahí bastante reforzado porque todos los integrantes del equipo estuvieron junto a mí desde ese momento y el míster, el míster estuvo muy cercano, que incluso tuvo un gesto conmigo en el avión, en el que llama a Cross para que venga a hablar conmigo y me regaló una camiseta del partido que tuvo después de mí. Fue un gesto increíble del míster. Cuando peor estaba ingresado en el hospital, vino a verme, me dio como la motivación necesaria de ir adelante y estaré toda la vida agradecido.